Y hoy en Servidor Público nos visitaron los estudiantes de la Unidad Educativa Siglo XX para demostrarnos los juegos de antaño que tienen preparados para este domingo, Día del Peatón y el Ciclista. Como tú bien lo has manifestado, este domingo 4 de septiembre, obviamente por el cumplimiento de la Ley 223, Quebrado 2017, y obviamente por mandato de nuestro señor alcalde, Capitán Máfrez de Isvilla, vamos a llevar adelante diversas actividades como juegos de antaño en la subalcaldía de Vallehermoso. Vamos a estar instalados en dos puntos, que es uno en la avenida Suecia, cerca del Biblio Avión, y otro punto que va a ser en el Distrito 7, en la OTB Vallehermoso, en la avenida Pedro de Ceballos. Tenemos pata a pata, cochecito sin motor, liga a liga, coscoja, tenemos el salto con pita, vamos a tener competencias de triciclos, vamos a tener competencias de bicicletas, canicas también, juegos de trompo. Obviamente son juegos creativos que en el pasado hemos practicado estos juegos, y hoy en día más que nunca debemos revalorizarlos en esta etapa. En estos juegos está la creatividad que en muchos casos como niños hemos podido implementar, y hoy en día más que nunca tenemos acá los niños que están para poder hacer y hacer una demostración de todos los juegos que vamos a llevar adelante este día domingo, a partir de las 9 de la mañana habrán premios y demás en nuestros eventos. Quisiera que vayan el día domingo a los juegos, y quisiera... ¿Qué vas a participar tú? En Liga Liga, en Patapata o en... Ula Ula. En Ula Ula. Bueno, ahí están, ya tienen ustedes la invitación para que de alguna manera puedan ustedes asistir a lo que es el Prado de la vereda Suecia, donde va a ser uno de los puntos cerca del videobión, y nos hablaba de otro punto también, que va a ser en la subalcaldía Valle Hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!